Where's I, motherfuckers, fuckers wrong these niggas man, jaja, you a nigga, you know what's up Outlaw, pull the rag off the six folk, kick on switch, show niggas how the shit go, the game is back, the aftermath chain is gone, the disease is chrome, the frame is black Vale, esto va a ser un vídeo muy simple, como parece que no quedó muy claro en el último vídeo de ese vídeo de preguntas y respuestas Ese tan largo de 50 minutos en el que empiezo a responder a todo lo que me preguntasteis El tema de qué hacer para las siguientes preguntas y respuestas, creo que poca gente lo ha visto hasta el final O, bueno, no decir nadie, no lo sé, alguien sí que sé que sí, pero bueno, en fin, no me lío demasiado Básicamente, dije al final del vídeo que dejaréis vuestras nuevas preguntas para un próximo futuro preguntas y respuestas, no? Bueno, el que harí lo mismo será Y ir respondiendo a cada pregunta una por una Sí, a lo mejor para el siguiente ya lo he dividido en dos, no lo sé, ¿vale? Sí, se hace muy pesado, muy monotón Y debería haberlo dicho al principio, porque nadie, creo que, o sea, pocos han preguntado Porque nadie ha visto el final, no lo había visto en cero, así que evidentemente pocos han preguntado Así que nada, básicamente no me enrollo más y digo lo siguiente Para un próximo preguntas y respuestas, deja tu pregunta, tu comentario, tu sugerencia, pregunta, ¿no? Mejor, o sea, de lo que sea Da igual, como si me quieres preguntar por el peinado y ya no me habéis preguntado Me da igual, o sea, no, evidentemente, preferentemente referente al fitness, ¿vale? Dejáis las preguntas aquí debajo y nada, eso, haré una semana o dos semanas, a lo sumo, como mucho Me sentaré, igual que hice en el último vídeo, y empezaré a responder a todo, ¿vale? Que más o menos fueron unas 30 preguntas, así que yo creo que es un volumen tolerable, ¿vale? Y que puedo responder todo, si veo que es mucho más, pues ya veré cómo lo hago, ¿vale? Pero intentaré, en principio, responder a todo, si no, pues hacemos una cosa Mirad las preguntas, eso, que vaya dejando la peña Y vais dejando vuestro like, en la que, si ves que es una pregunta que vais a hacer Pero está repetida y tal o lo que sea, a lo mejor, pues dejad vuestro like Y voy a ir dando prioridad a las preguntas que se repitan más o que tengan más likes Y ya veré cómo lo hago, ¿vale? Pero eso, dejad vuestra pregunta y ya está No os voy a decir que si te ha gustado el vídeo que le des a like, no hagas nada O sea, si has visto el vídeo, pues deja tu pregunta, si te interesa, si no, pues nada Así que nada, muchísimas gracias por estar ahí, como siempre, a tope, hostias Ah, y se me olvidaba Los que sí dejasteis preguntas en el último vídeo en el que subí Las respuestas a las preguntas y dije eso Que vieron el final en el que decía que dejarais vuestras preguntas Los que dejasteis preguntas en ese vídeo, rescatadlas, pescadlas de nuevo Y volver a dejarlas a... volver, no, volver, volver con D Que veo mucha gente que dice volver, volver a... ¿sabes? O sea, como el imperativo, el imperativo no es con una R al final El imperativo es con una D al final Volved a dejar el comentario que dejasteis en este vídeo Y nada, eso, responderé, ¿vale? Así que nada, lo dicho Ya sabéis lo que viene A tope, hostias No, 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 no